Grabando ¡Oh! 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 ¡Kid! Andrés, si por ejemplo con la derecha has hecho ciento y pico, no hago a la siguiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Pasa a la izquierda, con quince treinta es suficiente. Gracias. 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 Para mí. Gracias. Y, gracias. Sois. Lo sacamos. Lo sacamos en la alackesta States. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!